La Madina, La Madina God Music, Biggesty, Producers El guapo de este ritmo hermano, tú sabes Ay, yo la conocí por Facebook, ahí comenzó la amistad Ella me dijo que era soltera, que no tenía hijos y le encanta bailar Sometti, Iñadu, muy bien nos vamos a llevar Te prometo que el fin de semana la disco llega de huella en mitad El DJ coloca la rola, la rola que está de moda Ella no se para, no me dice nada, ella está como brava y pasan las horas Le pregunto mami que te pasa, si quieres yo te llevo a la casa Puse tina en la final, eso fue lo que me respondió la muchacha Punta, punta, la chica quería era punta No quería nadar, no quería reggaeton porque dice que son las insultas Punta, punta, la chica quería era punta No quería bailar tan abajo de mod porque con la punta ella disfruta Punta, punta, tú dale punta, que ella es lo que quiere punta Echate pa' acá, te quiero rapar, tu marido no se va enterar Chuleta, chuleta, si tú quieres nos vamos a pisar Echate pa' acá, te quiero rapar, tu marido no se va enterar Chuleta, chuleta, si tú quieres nos vamos a pisar A mí tu cita bien buena, báilame en la pista sin buena De un lado pa'l otro, de un lado pa'l otro, hasta que se conan tus caderas Tú me tienes loco de veras, bailándome la noche entera No es me duro ese tambor garífona, porque bailando quiero vela Punta, punta, la chica quería era punta No quería danzar, no quería reggaeton porque dicen que son las disgustas Punta, punta, la chica quería era punta No quería bailar nada, poco de todo porque con la punta ella disfruta Punta, punta, tú dale punta, que ella es lo que quiere punta Punta, 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 tú dale punta, que ella es lo que quiere punta Tú, 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 tú Échate pa'ca, te quiero rapar, tu marido no se lo enterá Chuleta, chuleta, si tú quieres nos vamos a pisar Échate pa'ca, te quiero rapar, tu marido no se lo enterá Chuleta, chuleta, si tú quieres nos vamos a pisar Yo, talk music, yo, mi qué Thank you, my bro, thank you, my bro Yes, toda la gente que le gusta la punta 504, toda la gente de Honduras Yes, G-Sound, Fiat Music, D.R. Lince Máximo respeto a mi hermano, hasta los cielos Daini Roches, y a toda su familia, punta, gorda, ruata Selecta Naco, Agucha Records Toda, 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 toda Chérico Cumolo Punta, punta, tú dale punta, punta Po, 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 po Gracias.